Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora. Comienza Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Queridos amigos, hermanos, hermanas, hemos terminado ya las meditaciones de estos ejercicios espirituales en familia que se llaman la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pues ahora vamos a tener ya la segunda semana que son meditaciones para el conocimiento, el amor y seguimiento de Cristo. Bueno, y el programa de hoy, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues la primera parte se llama Llamamiento de Jesús a la obra de la salvación universal. La segunda parte, respuesta de los que tienen juicio y razón para ofrecer todo a su personal trabajo. Y la tercera parte, respuesta de mayor amor e imitación y entrega en servicio del Rey Eterno, el Señor Universal, según la vocación que cada uno reciba. Amigos, parece un plato fuerte, pero aquí está dibujada la entraña profunda de la vida y desconocerla sería una ignorancia. Y el que pueda esto meditarlo en ejercicios espirituales de un mes o de una semana, bien. Pero nosotros aquí vamos a tener, en cada minuto de estos minutos, vamos a tener un contacto continuo con el Señor y Dios se entrega a cada uno por una palabra humilde y corta, por un segundo aunque sea. Bueno, pues después de varios momentos de música y reflexión, nos preparamos con ánimo y liberalidad a ver este mensaje de Jesús al que queremos seguir y amar para la salvación del mundo entero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aba Padre, aba Padre, aba Padre, aba Padre, aba Padre, aba Padre, soy tu Hijo y vengo a ti. Catequesia en familia, Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, hermanas, estamos meditando esa comparación de un Rey Ternal que llama y el Rey Ternal que también nos llama y de esa comparación sacar una especie de ánimo para entregarse de corazón a ver qué quiere de nosotros el Rey Ternal, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la primera parte que tenemos ahora tiene como título Llamamiento de Jesús a la hora de la salvación y vamos a ver qué esquema de meditación tiene San Ignacio. Primero, la oración preparatoria. ¿Quieres creer, amigo y hermano y hermana, que la oración preparatoria la aconseja San Ignacio cada vez que empezamos a hablar con Dios? ¿Por qué será eso? La oración preparatoria es muy sencilla. I-A-O. Aprendetelo. I-A-O. Intenciones, acciones y operaciones. Lo digo entero, pero lo estoy haciéndole, ¿eh? No estoy escribiendo en la pizarra doidos por cuatro, no, no. Señor Todopoderoso, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de vuestra Divina Majestad. Bueno, es que si no le doy a la llave del motor, no hay quien salga de la collera. Si el avión no hace una arrancada de quiero volar alto y sin peligro, él se queda allí en el aeropuerto. Si uno no tiene ganas de lo más y de lo mejor, se ha quedado todavía dormido en un sillón o lo que sea. Por lo tanto, hace falta ánimo y liberalidad para buscar la voluntad de Dios, que es el final del ejercicio. ¿Qué quiere Dios de mí en cada momento? Sí, porque yo soy un llamado y un enviado por Dios que tiene un Espíritu Santo para decirle a cada uno por milímetros y segundos, porque el mundo lo lleva Dios. Nos da favores de creación, nos da favores de redención, nos da favores de seguimiento y de inspiración que el Espíritu Santo, luego con Dios todo y sin Dios nada. Pero hay que ponerse en órbita como los cántaros. ¿Tú sabes lo de los cántaros? Que yo voy a la fuente con dos cántaros y uno lo pongo boca arriba y se pone y se llena enseguida. Pero el otro no se llena. ¿Qué ha pasado? Que estaba boca abajo. Si tengo una postura de humildad en la vida, me lleno enseguida. Si tengo una postura un poco de otra manera, que no juzgamos a nadie, el cántaro está boca abajo, no, no se llena. Por tanto, Madre de Dios, tú como eres la maestra de esta escuela de Jesús, que son los ejercicios espirituales, dinos cómo se avanza en el cariño y amor a Jesucristo. ¿Cómo? Con humildad. Señor, te necesito. Creo. Ayúdame. Y soberbia no. ¿Y para qué? No. Humildad, sí. Por tanto, oración preparatoria. Siempre. Y bueno, esto de oración preparatoria vale para cada momento. En cualquier hora del día y además todos los días del año y de todos los años de vida religiosa que llevamos. Esto vale para cada minuto. ¿Por qué? Porque como vamos colgados de la mano de Dios, si te sueltas un minuto y no quieres estar unido a Dios, desde luego te estrella. Señor, te pido que todas mis intenciones, que es hacer el bien y no solamente pasar el bien, que todas mis palabras, mis acciones sean positivas y no negativas. Y luego también todas mis operaciones. Eso es de operaciones que amamos lo que tenemos que amar. Odiamos lo que tenemos que odiar. Tenemos que odiar el pecado, la maldad, la injusticia, el poner el pie encima de la cabeza del otro para demostrar que soy más. No, no, esas son barbaridades. Y amo lo que tengo que odiar y odio lo que tengo que amar. Estoy estropeado. Tengo que ordenar la vida. ¿Qué es un ejercicio? Ordenar la vida para ir por el camino de la voluntad divina. ¿Ve? Estamos haciendo ejercicios. No estamos contando historias. No, no, no. Estamos rezando. Estamos pidiendo y aprendiendo cosas que la resumo de esta manera. I.A.O. Pues hay un sevillano que ha impreso por internet una camisa de I.A.U. Está en Belbune. José, un saludo si me estás escuchando. Pues, y le pregunto, ¿y esto qué? Pues mira, que he mandado esta sugerencia de I.A.O. Y te lo digo, que le pedimos a Dios que las intenciones, acciones y operaciones, anda y se quedan. Lo hace en inglés porque ella sabe inglés y es un buen cocinero. Bueno, ya hemos hecho la primera parte. No es contar que todos los encuentran. No, no. Estamos aquí haciendo oración, que es en contacto directo, pidiendo el orden de nuestra vida. Segundo, ver a Jesús en una sinagoga. Bueno, pues espérate. Espérate, nosotros ahora cogemos el micrófono. Está allí Jesús hablando con la sinagoga, hablando con los apóstoles y demás. Y nos presentamos allí y escuchamos. Y dice Jesús, yo vengo de parte de la Trinidad, que soy el Hijo, a estar con vosotros. Vivir mi vida como la de vosotros, sin dejar lo que soy, que soy Dios. Quiero ser hermano vuestro, meterme en vuestra piel, es decir, hacerme hombre como vosotros, que lo soy, de mi Madre Santísima, Inmaculada y Virgen, Madre y Virgen. Bueno, pues yo vengo a estar vosotros y padecer todo lo que padecéis y copiar de vosotros y enseñaros a vosotros todo el bien que yo tengo ilusión de que cada uno haga. Bueno, entonces, Jesús, ¿y qué quieres que hagamos? Venid conmigo, juntos en la pena, juntos en la cruz. Hermanos, hemos ya puesto situación. Nos hemos metido con el micrófono en una sinagoga y está Jesús hablando, echando un sermón. Pero ahora interrumpimos. Jesús, deja un poquito el sermón ahora mismo, que vamos a hacer una petición. La petición que me dice San Ignacio. Te pido la gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a sus llamamientos. Jesús, estamos ahora mismo hablando contigo. Ahora te hemos dicho que te calle un momentito, perdón. No quiero ser sordo a tu llamamiento. ¿Qué llamamiento es? ¿Cómo lo haces? No lo sé. Pero te pido no ser sordo y como el que pide recibe, pues no quiero ser sordo a tu llamamiento, sino presto y diligente para cumplir tu santísima voluntad. Es decir, que el camino del ser humano es la voluntad divina y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el red del cielo, sino el que cumple la voluntad de mi madre. Pero el ser humano, en vez de meterse por el camino de la voluntad divina, se mete por los caprichos del gusto y de la gana. A mí me gusta, esto está bueno y sigue para adelante. Bueno, pues eso tiene un precipicio que te vas a desnucar. Pero hay otro camino, otro seguimiento que es la gana. Me da la gana, no me da la gana yo, porque tengo que estar sometido a nadie. Bueno, entonces hay ahí un camino de rebeldía y ni el gusto ni la gana. Bueno, Santísima Virgen, que estoy rezando, que estoy rezando. Dame hambre de la voluntad divina. Jesús, ¿tú tienes hambre? Sí, sí, ¿de qué? Dilo, que está aquí Radio María para copiarlo. Mi manjar es hacer la voluntad de mi padre. Hoy, ¿qué gana tan difícil? Pues sí, nosotros, sin saber lo que pedimos, te lo decimos. Queremos tener ganas de hacer tu voluntad, porque tu voluntad es de salvación universal, de salvación personal, de salvación integral, de salvación de amor a Dios, amor al prójimo, amor a sí mismo y de tener cuidado de la casa común. Luego, yo quiero ser un nudo de cuatro ayudas, que conectado con Dios Padre, sí, conectado con los hermanos para servirlo, cuidando de sí mismo y no estropearlo. Y luego también cuidado de la casa común. Luego, yo no quiero ser un nudo suelto, así, un nudo suelto está suelto, un nudo, una uva no hace racimo. Somos una red de hermanos de la humanidad, una familia, un pueblo. Bueno, te pido, Señor, que es que me ha dicho ese niñato que lo pida, que no seas sordo a tu llamamiento, sino presto y diligente para cumplir tu santísima voluntad. El norte de los ejercicios y de la vida es la voluntad de Dios. Que alguno quiere probar otro camino, pues eso le pasó a una rama, le dice la rama al árbol, me voy por ahí a ver cómo me va. Cuando llegó al sol estaba secado. Y si uno estaba haciendo una casa, dice, bueno, voy a ver si echándome a volar. No, no, eso no se lo acorde a nadie. No, no, no se echa a volar sin alas. Va haciendo lo que tiene que hacer. Y ese es el camino que Dios ha puesto a cada uno para su salvación. Hacer el bien y padecer con amor lo que venga, porque eso es lo que hizo Cristo en este mundo. Pasó por la vida haciendo el bien. Gracias, Jesús, te felicito. En tu carnet de identidad hay dos puntos. Hacer el bien. Los ojos de los ciegos, los sordos, los mancos, todo, los lisiados, curados, y también padecer. Bueno, pues, ¿quién ha nacido más pobre que tú, Jesús? A ver, dímelo, que se entere Radio María. ¿Quién ha muerto más pobre que te quitaron hasta la ropa y soltear la túnica? Y además no tenía ni para pagar el entierro, ni dónde, eso. Luego tú, que eres dueño de todo, has querido ser pobre para sanar la pobreza, para luchar contra la pobreza, para luchar contra el clima, el cambio climático que luego repercute en daño de todo. Señor, estoy no haciendo una exhibición de nada, sino llorando y suplicando, como me lo ha dicho San Ignacio, para que todo el mundo se enderece por el camino de la voluntad divina y no por el capricho, sino por los mandamientos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Virgen María, ¿tú también vas por este camino? A ver, dímelo tú. Cuando el ángel me dijo, ¿quieres colaborar en la obra redentora del Hijo de Dios que se quiere hacer hombre en mis entrañas? Yo le dije, y aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Señora, que vas delante del pueblo de Dios que está caminando, en esos pasos firmes de creo en Dios, confío en Dios y amo a Dios, y todo el mundo seguimos el paso tuyo. Señora, contigo como tú, no nos perdemos. Y tú nos llevas a Jesús, a su amor, a su sacrificio, a su programa, a su bienaventuranza, a sus consejos, a su amistad. Y como tú, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria, pues el nudo gordo de esta meditación es que hay que animarse a vivir con Jesús en las verdes y en la madura, que eso lo aprendí yo de un señor en Vena Amargosa, que Málaga, que el hombre estaba casado, su mujer tenía 40 años casado, tenía el brazo izquierdo así paralizado, y con una alegría me decía lo que le dijo el cura en la boda. Me dijo el cura en la boda que en las verdes y en las maduras. Y yo, yo me desvivo por la mujer. Sí, y también he visto mujeres que tiene el hombre enfermo, se le ha ido un poquito a la cabeza, por lo que sea, y van a comprar el pan, o le dicen a la vecina que me lo traiga, porque están cuidando a su marido. El ser humano está lleno de Cristo, porque la bandera de Cristo, que es hacer el bien y padecer el mal con amor, eso lo lleva a todo el mundo. Y yo me doy ahora mismo un paseo con el micrófono este de Radio María, y yo me encuentro con una cantidad de Cristos. Anda, este, mira cómo hace el bien esta madre, este padre, este trabajador, este segador, un segador que en aquellos tiempos antiguos, que no había tantas máquinas, de noche segaba, de día segaba, y comían las migas en una sartén grande y de otras cosas, y luego por la noche se iba a coger esparto para traer allí dos arrobas de esparto, porque tenía hijos, pero tenía amor, estaba vivo, y el que va haciendo el bien y padeciendo el mal es un caminar bueno. Claro, si alguno quiere nada más que pasarlo bien, o hacer el bien, y no quiere padecer nada, pues es como un canguro cojo. Anda, tú imagínate que una ciudad va todo el mundo caminando por un solo pie. Oh Dios mío, ¿qué le ha pasado? Yo creo que vendrían de Australia a una ciudad de España a ver qué le pasa, que la gente tiene nada más que una pierna, y la otra, ¿qué le ha pasado? Hermanos, no somos cristianos de un solo pie, sino de dos pasos, con pie o sin pie, porque hay gente que tiene los pies cortados y tiene una sonrisa en el alma como la de Cristo. Porque no se trata de pies y de pasos físicos, sino espiritualmente pasamos haciendo el bien que Dios quiere hacer y el sueño que Dios tiene de cada uno que lo realice. Tú tienes el sueño de que Dios realice el bien que quiere hacer por ti, porque el bien que tú haces no es tuyo, el bien que yo hago no es mío, es de Cristo. Tenemos ahí una mentirilla, yo hago mentira. Sin Dios no podemos ni mover las cuerdas vocales, que la estoy moviendo ahora para hablaros, amigos de Radio María. Sí. Bueno, pues, hermanos, estamos pidiéndole a Dios seguirle. Y San Ignacio pone un ejemplo de un hombre muy bueno que llama para ser como él y se llama el Rey Eternar y todo el mundo, pues, si tiene vergüenza, le sigue. Y pone ahí una comparación muy bonita. Pero también dice Jesús un sermón muy bonito y que voy a ver si lo leo brevemente. Y Jesús, en esta sinagoga que estamos con él, voy a decirlo esto brevemente. Sí, ahora verás. Voy a leer el texto que no es muy bonito. Dice aquí, dice Cristo, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Las cosas, nadie es enemigo de Cristo. Y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quiere venir conmigo ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Bueno, todo esto ya lo he dicho de otra manera, pero he querido leer el texto ignaciano. Bueno, hemos terminado esta primera parte. ya iremos profundizando y dándole vuelta a estos temas, pero cada minuto es único en este programa en que tenemos contacto y encuentro directo, bien que rezamos, cantamos o lo que sea, pero con alegría en unión con Cristo para transformar y ordenar nuestra vida. Catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda. Hemos terminado esta primera parte de ejercicios espirituales en familia. Luego, dentro de breves momentos de música, vamos a hacer la segunda parte de esta meditación de el ejemplo de un rey temporal nos ayuda a seguir al rey eternal que es Jesucristo, Señor del Universo. Todo es de mi Cristo por Él y para Él Todo es de mi Cristo por Él y para Él Él sea la gloria Él sea la gloria Él sea la gloria por siempre amé Todo es de mi Cristo por Él y para Él Todo es de mi Cristo por Él y para Él Él sea la gloria Él sea la gloria Él sea la gloria por siempre amé Él sea la gloria Él sea la gloria Él sea la gloria Él sea la gloria por siempre amé Oh, profundas riquezas de la sabiduría del Dios Insondables sus juicios y sus caminos son Alce a la gloria, alce a la gloria Alce a la gloria, alce a la gloria Alce a la gloria, alce a la gloria Siempre amé Siempre 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 la gloria para ti Alce a la gloria, alce a la gloria Alce a la gloria, alce a la gloria Alce a la gloria, alce a la gloria 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 Amigo no hay mejor, su vida y la nuestra van unidas, cantemos al Creador, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El sanar, el salvar, poderoso es nuestro Dios, bautizar y limpiar, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos ya en la segunda parte de esta meditación de El Rey Temporal, es una comparación que nos ayuda a seguir de veras al Rey Eternal. El título de esta segunda parte es ¿Cuál es la respuesta de los que tienen juicio y razón para ofrecer a todas sus personas al trabajo? A manos, en la primera parte hemos visto como hay una llamada de Jesús a cada uno y un sueño de Dios para cada uno, un sueño que se resume diríamos en una línea de amor y no una línea de odio. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir la llamada de Cristo. Bueno, Jesús, nos sentamos otra vez en la sinagoga, delante de ti, Radio María, quiere percibir en tu boca este programa, este programa que queremos seguir con todas nuestras personas y trabajo. Dijo, a ver, a ver, ¿pero cómo? ¿Te pones en la pizarra? Sí, sí, ahora en estos tiempos no sé si había pizarra entonces. Pues Jesús se pone en la pizarra y escribe cuatro letras. No, escribe una letra A y luego un poco más a la derecha la letra O y antes de la A pone una C, C, A, y antes de la O pone una C, cibilización de amor y cibilización de odio. Jesús, ¿qué me estás diciendo? Jesús, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, del corazón de Cristo ahora mismo y del corazón de Cristo a cada corazón, Cristo quiere escribir en la pizarra imaginativa y en el corazón dos letras. C, C, A, hoy, cibilización de amor y borrar otras letras que son cibilización de odio. Y si alguno se ha apuntado alguna vez en cibilización de odio, pues bórralo, Señor. Bueno, Jesús, paso la oración. Señor Todopoderoso, examina mi corazón ahora mismo, venga. ¿Qué facetas de odio tengo yo por ahí en mi corazón? ¿Que no quiero tenerlo? ¿Que me lo arranques? Sí, sí. Bueno, y el Señor sigue escribiendo cibilización de odio con cuatro letras C. Consumo, comodidad, competitividad marginadora, la ley de la selva y cansancio de vida. Oye, Jesús, cuatro Cs para explicar la cibilización del odio. Sí, sí. Bueno, pues, señores de Radio María, ¿qué te parece el Cristo de ahora mismo por Radio María haciendo ejercicio espiritual de San Ignacio? Que nos dice que la cibilización de odio tiene cuatro puntos. Consumo, yo, tener todo y que el otro no tenga nada. Yo cada vez más y el otro menos. Consumo, perdóname, Señor, a mí. Y si alguno también se apunta, pues perdóname, Señor. Comodidad. Yo, lo mejor que he inventado es el sofá y la cama. Bueno, pues sí, si estás enfermo, sigue adelante. Pero, por favor, comodidad. Comodidad es olvido del que está necesitando tu trabajo, tu colaboración, tu aportación. Y no te olvides del otro. Y a mí que me importa el otro. Ojo, eso es odio de Caín. No. Bueno, y luego la competitividad marginadora, la ley de la selva. Que tenemos la ley de la selva. Mira, en una selva hay un ciervo medio herido. Los lobos inmediatamente lo alcanzan. Y si hay un conejo ya un poquito, está visco, lo que sea, enseguida el ave lo encuentra, la rapiña y lo coge. Señor, no somos animales de desguace. No somos descarte. Somos seres humanos. Bueno, arranca de mi corazón y de todo corazón la más pequeña brisna de ley de selva. Bueno, consumo, comodidad, competitividad marginadora, ley de selva y cansado de vida. Ay, esto está tan malo que no hay remedio. Bueno, pues te voy a contar un chiste que me contaron. Fue uno, muy amigo del sacerdote. Señor cura, ¿qué pasa? Pues mira, que tengo una pregunta. Señor cura, el mundo está lleno de pillos. Pillo significa que escurre el bulto, que no da golpe y que vive del otro. Si es que no es sanguijuela, que se come la sangre del otro. El mundo está lleno de pillos. Y el cura escuchando. Bueno, hombre, tú eres inteligente, tienes palabras muy sabias, pero escúchame tú. Venga, te escucho. Todos ahora mismo en Radio María escuchamos a ese cura que le respondió a un hombre que el mundo está lleno de pillos. Yo a nadie le llamo pillos. No quiero juzgar, no quiero condenar, pero en fin, vamos a seguir el chiste. Dice el señor cura. Si alguno quiere tomar nota, que tome. El mundo está lleno de pillos. Escribe, ¿no? El mundo está lleno de pillos. Segundo renglón. Tú y yo seamos buenos. No se han enterado, ¿no? Bueno, vamos a decirlo otra vez. El mundo está lleno de pillos. Tú y yo seamos buenos. Está ya escrito, sí. Y hay dos pillos menos. Bueno, ¿qué? ¿Se ha reído alguno? Pues aquí el que no se ríe no ha entrado a la escuela todavía. Porque esta escuela es de alegría, de aprender, de llorar, de reír y de dar una zanza. Como tú, Jesús. Como tú, María. Bueno. Entonces, cibersezón de odio, no. Bueno, y Jesús. ¿Y cuál es la cerinización del amor? Y debajo de la C, A, pone Jesús 3, 4S. Entonces, sobriedad, solidaridad, servicialidad, serenidad. Bueno, a lo mejor ya se me olvida de mí, ya no sé repetirlo. Jesús, a ver, repítemelo tú para mi memoria y para el público. La civilización del amor tiene estos cuatro puntos. Sobriedad, servicialidad, solidaridad, serenidad. Ay, casi ya me lo sé yo, pero algunos todavía no tomó nota. Venga, sobriedad, saber conformarse con poco, vivir como decía San Pablo, en lo muy y en lo poco. Sobriedad, servicialidad, el otro antes que yo, el enfermo antes que yo, el esposo antes que yo, la esposa antes que el esposo, el otro. Señor, servicialidad, servicialidad. Solidaridad, compartir. Tú tienes dos, tienes una, como San Martín, vio un leproso y tenía un manto y le dio la mitad del manto. Y San Francisco de Asís, pues también tenía un manto y vio un leproso y se lo dio, porque no quería ser un ladrón. Sí, sí, no quería ser un ladrón. Pero, ¿cómo voy a ser yo un ladrón? Si este manto lo necesita ese pobre que está desnudo en la nieve, si este pobre necesita el manto más que yo, pues es suyo. Si no se lo doy, sí, soy un ladrón. Solidaridad, compartir lo que soy, lo que tengo. Pues un hombre, ayer Montilla, llegó a Cáritas. Era año de frío. Todo el que pide una manta, se la das y me la apuntas. Y yo vendré a pagar todo lo que habéis gastado. Sí, sí, esto lo he escuchado yo. Y lo he visto. Señor, cultura de compartir. Solidaridad y serenidad. Serenidad que es ir haciendo lo que puedas, aceptar lo que no puedas y pedir a Dios por lo que no puedas. Bueno, y a este programa de Cristo, que es el amor. Dios es amor y somos nosotros almacenes del amor de Dios. Pues hay que vivir civilización de amor. Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Eso es para otra persona? Esto es para los que tienen un mes de ejercicio. Esto es para los que tienen dinero para irse por ahí de vacaciones. Un fin de semana. No, no. Esto es para todo vecino, tú y yo. Estén escuchando ahora mismo, pequeños y grandes, porque a veces los pequeños se toman en serio mucho más la palabra de Dios. Entonces, aunque el único oyente que yo tengo soy yo. Señor, yo quiero ser el primero que oigo lo que estoy hablando, porque si no se me va a notar que estoy haciendo un teatrillo. Pues yo te pido que me apunto a la civilización del amor. ¿Y cómo se trabaja por la civilización del amor para que todo el mundo se salve? Pues te digo que los pies del misionero son cinco. Bueno, cada uno tiene dos pies físicos, con zapatos o sandalias. Pero vamos a repasar. Jesús, te ofrezco ahora mismo trabajar en la línea de salvación universal, en esta civilización de tu corazón sagrado, que es amor. Bueno, pues primero con oración. La oración de uno aprovecha a otros. Puede mucho la oración del justo. La oración Dios ha puesto en la mano de los pobres la llave de la omnipotencia. Pedid y recibiréis. Y el que tenga fe como un granito de mostaza le dirá a una persona, quita de aquí esa montaña que se vaya y se va. Esto pasa en Sevilla. Ahí había en San Juan de Analfarache, en Regina Mondi, una casa para personas que no pueden ser atendidas en sus casas, que viven de gratuidad y providencia. Y llegan unos americanos y visitan aquello, qué bonito. Y mire usted, esto es muy bonito, señor americano, pero lo único que hay, ese montecito que hay, que no podemos ver Sevilla desde esta casa. Anda, se fue el americano y volvió con unas máquinas de estas gigantescas, que cada bocao a la tierra eran cinco mil kilos. Bueno, mire usted, no sé si en una mañana quitaron el montecito para que se viera la ciudad de Sevilla desde Regina Mondi. Bueno, pues se cumplió, como dijo una vez un editorialista en un periódico, que se cumpla a palabra de Dios. Si tienes fe, hasta las montañas pueden irse al fondo del mar. Entonces, señor, te ofrezco una vida de oración, la esencia de cada uno. Un presidente de la República Francesa hace mucho tiempo dijo, el mundo está de pie porque hay abuelas que rezan mucho. Pues sí, personas humildes y sencillas, que no llevan cuenta de lo que hacen por la humanidad, están manteniendo el mundo en pie. Oración. Bueno, también ofrece, has visto que Radio María empieza por el ofrecimiento diario. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en la sanción redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con él por la oración del mundo. Señor mío, Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María. Bueno, esta oración que todo el mundo ya la oye muchas veces. Sí, y pedimos por el Papa y sus intenciones, por los obispos y sus intenciones, por los párrocos y sus intenciones, por Radio María y sus intenciones. Yo estoy ahora mismo rezando por el Papa, por los obispos y por las necesidades de cada uno. Bueno, oración. Ofrenda. Porque al ofrecer mi vida con la ofrenda de Cristo en el altar, todo se hace redentor. La vida es una acuaristía de 24 horas. Ofrece tu vida al Señor para que te dé fuerza y que todo sea según la voluntad divina. Muy bien. Y luego también el ejemplo. Bueno, las palabras enseñan, los ejemplos arrastran una mujer que se porta bien en su casa, un profesor que se porta bien en su cosa, un empresario que cumple, un obrero que cumple, otro que cumple. Eso es célula viva en el cuerpo de la humanidad. Pero si alguien no cumple, es célula gangrenosa. Y cuando hay una gangrena, pues hay que hacer allí un orificio. Mira, yo tenía un granito en un pie y un doctor me hizo allí un agujerito y estuve sin predicar mucho tiempo. Empezó a salir allí un poco la piel de abajo y me dice el doctor, uy, te has salvado. Si no tenemos que poner un implante. Porque, hermanos, todo el mundo puede padecer algo, alguna operación que tiene que hacer. Bueno, pues diríamos el ejemplo de hacer lo que hay que hacer y sufrir lo que hay que sufrir. Eso es sangre nueva, continua, para que el ser humano viva con la sangre de Dios, que es el amor. Ejemplo y palabra, hombre, si tienes capacidad de hablar y de enseñar. Hay gente que está enseñando idioma español a los emigrantes. Y qué bonito hacer eso. Había dos muchachas paralíticas enfermas en la cama allí en Granada y unas universitarias. Mira, como no saben leer y están todo el día en la cama, pues vamos a enseñarles a leer y les llamamos libros que lean. Señor, la palabra es el instrumento más pequeño, más pobre, pero es el que Dios utiliza como canal de salvación. ¿Cómo van a escuchar si no se les habla? ¿Cómo van a creer si no se les habla nada? Y uno que mató a María Goretti, estuvo 40 años en la cárcel y le dijeron cuando salió, ¿y tú por qué hiciste esto? Dice, a mí nadie me habló de Dios. Dios mío, los perros mudos, que no quieren ladrar para que se huye el demonio de la ignorancia y del analfabetismo religioso. Hay que luchar contra ese analfabetismo religioso o la ignorancia o el olvido de la religión. Luego, estamos diciendo cómo colaborar según la razón y el buen corazón de las personas. Y todo el mundo puede colaborar de esta manera. Orar, ofrecer la vida cada día, el ejemplo, la palabra. Bueno, enhorabuena a los catequistas. Y siempre había misioneros y hay misiones, pero es que ahora hay seglares que son misioneros. Y los seglares son muy importantes, porque en el grupo de trabajo, en la diversión, saben comportarse, saben decir una palabra, saben rezar, saben comprender, y a nadie llamarle enemigo, sino pequeño y pobre, que hay que ayudarle. Todo tiene que ser un asco. Asco así, ceniza no, venga. Asco así, ceniza no. Me dijo un compañero mío, un montilla, el asco... Ya no me acuerdo. Ahora, a ver si me acuerdo. El fuego... Ya me acuerdo. El fuego que no calienta es que se ha convertido en ceniza. El fuego que no calienta se ha convertido en ceniza. Bueno, pues ahora mismo, que estoy rezando, que estos son ejercicios, que esto no es clase de matemática ni de geografía. Señor, el asco de tu corazón, ponla junto a mi carboncito de mi corazón y a ver si hacemos otro corazón igual, ser amante al tuyo. Y así vamos también la cruz, ofreciendo la cruz de cada día. Bueno, terminamos esta segunda parte de esta contemplación de primera de la semana de ejercicio, segunda semana de ejercicio, con estas meditaciones de querer cada día más y seguir más a Jesús. Catequesia en Familia, Diego Muñoz, les saluda y seguimos esperando en minutos de reflexión y oración para la tercera parte de este programa Catequesia en Familia. La vida de la espera Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí ¡Ay, que quema, que quema, que quema! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda Amigos hermanos, estamos ya en la tercera parte del programa de hoy Que son ejercicios espirituales en familia Sobre el tema del Rey Eternal Que es una comparación para animarnos a seguir Y no ser sordos ante el Rey Eternal Que nos llama a una tarea de salvación De ponernos a todos en camino de la salvación Sí, claro, que con este instrumento de este camino es muy importante Pero tenemos una ayuda muy grande para que todo el mundo entre en el camino de Dios de la salvación Tenemos una ayuda de Radio María Sí, permítanme que les diga una confidencia Este tema me ponía a mí un poquito como en susto Ay Dios mío, cómo abordo yo este tema en Radio María Pero ahora me estoy animando más Porque sueño y veo vuestra alegría Veo que el Espíritu Santo estará trabajando en cada uno a la manera que cada uno Y que todo esto puede ser positivo para cada uno Según la acción que Dios tiene en cada uno y en mí Pero además iba a decir que he tenido un sueño Sí, un sueño que no ha sucedido Estaba yo hablando con Jesús y otras personas en una mesa de cuatro patas Y el sueño es que de pronto las cuatro patas se cayeron Y ya no podíamos seguir teniendo esta conversación Bueno, esto no me ha sucedido Porque Radio María tiene cuatro apoyos Uno es, a ver si yo me acuerdo, la oración Otra es los colaboradores Otra pata es los donativos Y la cuarta pata, cuál es, pues, la fuerza de la esperanza Porque el señor director, el padre director, Luis Fernández de Prada Pues cuenta con la madre de Dios y con el Padre Eterno, la Tenidad Para sostener la fuerza de la esperanza Esta en Radio María, en España y en otro sitio Pero yo creo que también en este programa Quiero darle la ocasión al padre Luis Fernando Que nos diga algo de la importancia de la colaboración En esta época de Adviento y de Navidad Que es como las hormigas Las hormigas rellenan el hormiguero de trigo Y luego ya van comiendo Pero si no hay comida en esta etapa de Navidad Veremos a ver quién se muere más pronto Que no se muera Radio María Sino que crezca por esos donativos y fuerzas Pero que lo explique mejor el padre Luis Fernando Jesús vino Jesús vendrá Jesús viene Vino al seno de María Inmaculada Vendrá al final de los tiempos Y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón A darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia En el anuncio de la buena noticia del Salvador Para ello, necesitamos tu ayuda Tu oración, compromiso, voluntario y donativos Nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista Y preparar los caminos del Señor Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 O entrando en nuestra página web RadioMaria.es Radio María La fuerza de la esperanza Bueno, damos gracias a nuestro director Y pedimos a Dios gracias para con nuestro director Y todo el equipo Que con ilusión nos sede a todos A todos los programas Y a todos los colaboradores Y los que van haciendo difusión En mi casa de Sevilla Pues han pedido tener una difusión Una mesa con información A la salida o a la entrada del templo Con mucho gusto los acogeremos Así que seguimos con este instrumento de Radio María Para poder tener el gozo De que estas verdades y estos diálogos Tienen como plataforma Radio María Sí, y en esta segunda parte Esta tercera parte Era respuesta de mayor amor Imitación y entrega Al servicio del Rey Eternal El Señor Universal Bueno, si a una empresa buena Todo el mundo colabora Si en una empresa de salvamento Todo el mundo trabaja Para salvar a unos niños Que se han quedado atrapados Y el que es buena persona Pues pone todo su trabajo Pero hay algunos que se estallan más Porque aunque sea con peligro de su vida Se estrechan más Y por tanto San Ignacio nos dice Que entre la empresa de Jesús No solamente obramos con la razón De hacer bueno lo que podamos Con esos cinco pies Sino que por un amor Entrañable a Cristo Queremos ser con Cristo Como Cristo hacia Cristo Y yo le pregunto al Señor ¿Cómo es la respuesta más grandiosa Que podemos hacer? Como tú tienes amor total Hacia nosotros Y a nuestra salvación total Integral ¿Cómo tiene que ser la respuesta? Primero Sí A todo trabajo que convenga hacer Para el reino de Dios Pero también Un no Todo sí tiene que tener un no Un no A la sensualidad Al amor carna y al mundano Porque el enemigo De la salvación Lo tiene cada uno dentro Y Concretando de alguna manera Tenemos Dioses falsos Que nos quitan Como en un adulterio El amor A este casamiento espiritual Con Dios Por el bautismo El Espíritu Santo Y cada uno Hizo una especie De unión matrimonial En que quedamos Definizados Hijos de Dios Padre Amigos de Dios Hijo Y Templo del Espíritu Santo Bueno pues Y esos dioses falsos Hay que renunciar a ellos Se llaman Dinero Poderío Prestigio Y placer Si quieres que lo diga En castellano Pues lo digo De otra manera Ambición Soberbia Rebeldía Y comodidad Pero como orar Es sanarse Tenemos el médico De todas las enfermedades Que es Jesucristo Jesucristo Te pongo otra vez El micrófono ¿Qué has hecho tú en la vida? Sanar Ciegos Cojos Sordos Mudos Mancos Lisiados Paralíticos Señor Curabas a todos Pero también Diríamos Anunciabas Que había que tener Esa capacidad De En las verdes y las maduras En la consolación Y en la desolación Seguir unidos Para que estando Junto a Cristo En la cruz Estemos junto a Cristo Como pasó a tu madre Que estuvo de pie Y no abrió la boca Porque sumó Su compasión Con la pasión de Cristo En la cruz Luego En este llamamiento A seguir a Cristo Nos apuntamos No solamente a hacer Cuatro cosas ¿Verdad? Se apaga un fuego De un vecino Porque llevan Cubos de agua Porque se ha pegado La chimenea Que se lo vivió De pequeño Pero A uno se le ardió La tienda Se le ardió La tienda Y claro Pues el pobrecito Se quedó sin nada Y pues mira La gente Le reunió Elementos De los que vendía Para que siguiera Vendiendo pan Y vendiendo otras cosas Y además Un día Que le nació Un niño bonito Cogió la libreta De las deudas Y la rompió Es decir Hay que Amar a Dios Con todo Amar a Dios En totalidad Y no en medianía Y San Ignacio Con esta meditación Nos dice Que sigamos a Dios Con totalidad Y no solamente Con medianía Así que Líbranos de la ambición Señor Que todo el mundo Tenga una vida digna Sí Que haya trabajo Para los jóvenes Sí Que les preparemos Para un futuro Alegre Y esperanzador La soberbia Humildad Sí Soberbia no El único enemigo Grande El otro día Atendí yo A un hombre Y cuando pasó Delante La imagen Dice Señor Líbreme del mal Digo Corazón tan grande La toma del evangelio Del padre nuestro Líbranos del mal El mal de la soberbia La única tentación Es querer ser Dios Y desplazar a Dios Del gobierno del mundo Y no se le escapa Al mundo A Dios Pero quiere Colaboradores Que no tengan Dioses falsos Adulterio espiritual Con los dioses falsos Ni ambición Ni soberbia Ni rebeldía Sí La virgen La virgen Esclava de Dios Cristo Esclavo nuestro Que se puso a lavar los pies Y nosotros sacerdotes No somos honor y dominio Sino amor y servicio Y cuando yo estoy en el confesionario Le digo al penitente Oye El señor mío eres tú Yo no estoy de rodillas Porque no estoy lavándote los pies Ya te has duchado tú Pero yo estoy de servicio Yo estoy sirviéndote Y si hiciera falta ponerme En el suelo Para servirte También Humildad Y luego Comodidad Dios mío Brazos cruzados Dice la sala de escritura El que no trabaje Que no coma Pero están exceptuados Los niños Los discapacitados Y los ancianos Te pido señor Vivir vivos Y no muertos Por ese aguijón De ambición Por ese aguijón De soberbia Por ese aguijón De rebeldía Por ese aguijón De comodidad Y luego Pues hermanos Pero esta meditación Tiene una oración final Que como le vamos a dedicar Un próximo programa Pero te la leo Ahora mismo Y casi sin comentario Y harán Los que se dedican A amar a Cristo Con mayor extremo Harán oblaciones De mayor estima En mayor momento Diciendo Esta oración Se ha hecho universal En los ejercicios espirituales Eterno señor De todas las cosas Yo hago mi oblación Con vuestro favor Y ayuda Delante vuestra Infinita bondad Y delante Vuestra madre gloriosa Y de todos los santos Y santas De la corte celestial Que yo quiero Y deseo Y es mi determinación Deliberada Solo Que sea vuestro amor Servicio Y alabanza De imitaros En pasar toda injuria Y todo vituperio Y toda pobreza Así actual como espiritual Queriéndome Que dijo El ofrecimiento diario Que tienes Radio María Por las mañanas Especialmente Es la mejor síntesis Del principio Fundamento De los ejercicios De esta oración De rey eternal Y luego La última Que todo el mundo conoce Toma al señor Recibir Luego esta oración Le dedicaremos Otro programa Si Dios quiere Con la ayuda De Radio María Que espero Que todos Ayuden mucho Con vuestras oraciones Con vuestros Con ser voluntarios Se han agregado Ahora nuevos sacerdotes El otro día Escuché yo el programa También del padre Muela De Talavera Tan bueno Todos Todos Cada uno pone Sus limitaciones Y grandezas Y dones Al servicio De esta Tarea De Radio María Para que como dice El director Padre Luis Fernando Que estamos Enseñando a todo el mundo El camino De la voluntad divina Para que llegue La salvación de Dios A todos Una salvación Integral Bueno pues También Que todo el mundo Tenga esos donativos Esas colaboraciones Esa confianza Y luego Sugiero Que la gente Sea mediadora Porque hay Quien tiene ganas De dar una limona Tú querías dar una limona Sí Y cómo Si no Si tiene que andar Con un callado Bueno pues Quiero usted que yo lo haga Sí Venga Pues llama por teléfono ¿Qué tengo que hacer? Llama por teléfono Y te dice Lo que tienes que hacer Vas al banco Y dice La fundación De Radio María Presenta el código Si lo sabe Pero hace falta Mediadores Que instruyan Como se hace Incluso mediar Si se puede Para hacerlo Así que Me alegro yo De saludar A todos los radio oyentes Que en estos temas Tan profundos En que uno se siente Pequeño y pobre Porque ya sabe Lo que es un misionero Un misionero Es un bolígrafo Sin punta Con el que Dios Escribe páginas De gracia En los corazones Y porque se impunta Para que el tribut Para que el bolígrafo No diga He escrito yo Esa carta No, no, no La carta la escribe Dios Pero quiere Dios Que colaboremos Pues con el bolígrafo Sin punta O con una bandeja vacía Para hacer teletransporte Pero somos mediadores Y dijo Jesús Cuando hacemos una cosa Siervos Inútiles somos Hemos hecho lo que tenemos que hacer Pues yo termino este programa Que parecía tan difícil Pero se me ha hecho fácil Por la ayuda de Dios Y vuestra benevolencia Para perdonar Las limitaciones De siervos inútiles Pero al servicio del Señor Catequesia en familia Diego Muñoz les saluda Hemos terminado ya El programa de hoy Que tiene Este slogan O definición De ejercicios Espirituales en familia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y así concluye Catequesis en familia Con el Padre Diego Muñoz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!